Bueno, los primeros pasos en este grupo que quiero crear, en esta página que hice en Facebook, también en el blog que hice, Mariposas Cubanas. Yo he abierto este espacio gracias al contante recuerdo de unas palabras de una joven mamá cubana que conocí en un matrimonio de una amiga, que es una mutua amiga, que es una gran activista de los derechos femeninos de la mujer y de los derechos femeninos de las cubanas y de los derechos de el ser humano en general. Y ella allí comenzó a explicarme la necesidad que había de crear un espacio nuestro, todo para la mujer cubana, donde pudiéramos buscar una mano amiga. ¿Por qué? Porque había veces que, desde el punto de vista, no sé, diplomático o estatal o consular, como sea, tantas veces no podía intervenir el gobierno cubano a ayudar a nosotros que estábamos de la parte de acá. O sea, personas que habíamos emigrado, personas que teníamos el PREI, o sea, el permiso de residencia en el exterior, y teníamos la doble ciudadanía, pero como quiera que sea, continuamos siendo ciudadanos cubanos, no importa si somos ciudadanos italianos o ciudadanos de la Unión Europea. Ella me hablaba de cosas ciertas. Hay veces que no hay con quién conversar. Hay veces que no sabemos explicar. O hay veces que no nos saben escuchar ni diferente. Y las cubanas, como cualquier mujer del mundo, podemos tener diferentes problemas. Podemos tener problemas legales porque no sabemos cómo defender nuestros propios derechos a la hora de efectuarnos una práctica por una separación conyugal o nuestros propios derechos para solicitar diferentes servicios dentro de lo que le correspondería o no a un residente en el Estado italiano. Porque también, desgraciadamente, hemos sufrido un famoso encasillamiento en que el cubano o es un emigrante político en Estados Unidos, por ejemplo, mayormente, o nosotros las cubanas y cubanas somos emigrantes económicos cuando no hemos sido acusados de ser emigrantes sexuales. Entonces, todo tiene un fondo de razón y todo tiene un fondo de invención, como es todo en la vida. O sea, la verdad absoluta no existe. Pero lo que sí es bueno es recordar que como quiera que sea, como quiera que hayamos emigrado, somos cubanos. Nos necesitamos apoyarnos unos a los otros. No lo sé. Tengo una amiga que está en Suiza, anteriormente vivió en Sicilia, y a través de un social network me dijo, oye, consígueme una escuela de chofer, o sea, una escuela de guía de sacar el permiso de conducir. Esas cosas es lo que trato yo de que hagamos a través de mariposas cubanas. Es decir, si no tienes tiempo, ocupémonos entre todas de darnos un poquito de tiempo unas a las otras. No sé cómo voy a cocinar ahora un determinado plato para recordar lo que la abuela me hizo. Ok, vamos a ver, vamos a ayudarnos unas a las otras con nuestra recetica. Una amiga que vive en Tresano, Zulnabilio, que hace unas croquetas estupendas. De las croquetas aquellas que uno se recuerda tanto. También tenemos el hecho de que hay muchas de nosotras que estamos trabajando. O sea, yo no, yo tengo ahora todo el tiempo del mundo. Y dije, bueno, ok, como ya decidí no buscar más trabajo en Italia, porque me enteré, según un amigo de mi esposo, muy serio, me dijo, tú perteneces a los desahuciados, a los que abandonaron la desahuciación. Le dije, no, yo no pertenezco a esa categoría. En el país donde vivo hay una crisis de trabajo tremenda, tal como hay en España. Globalmente hay crisis de trabajo. ¿Qué pasa? Ya yo tengo una edad en la que no puedo andar a exigir mis derechos más de tanto, pero me van a decir, señora, quítese el tinte y enseñe las canas. No obstante que yo me sienta joven, que en la poca o mucha salud que tenga, me trate de mantener siempre este mismo espíritu que tenía cuando tenía 20 años. Pero bueno, estoy sentada aquí en mi casa y me dije, ¿y por qué yo no puedo ayudar? ¿Por qué yo no puedo ayudar a las muchachitas a conversar entre ellas? Pero además, en el caso que necesiten hablar, hay temas tan duros como la violencia y nosotros sabemos que también, nosotras mujeres cubanas, algunas que otras han sufrido violencia. Y la violencia es un tema fuerte. Es un tema que a veces necesitamos conversar con los demás, desahogar con los demás, como también las preocupaciones normales y cotidianas. Ahora viene una crisis mayor. ¿Por qué? Porque va a haber incremento en los valores de pago, por ejemplo, del gas y la electricidad para Italia, debido a las sanciones del tema de Ucrania, Rusia, etc. Y esto, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo cocino? ¿Cómo ahorro? No puedo ir a casa si no ahorro, porque ese es el eterno dolor de los cubanos. No podemos ir a casa a retroalimentarnos del sol, del aire, de la risa, del olor, de las canciones, de la manera de ser entre nosotros mismos, cuando somos nosotros mismos, con la chancleta, el chor y el contante gritarnos de una ser a la otra. Entonces, este es el propósito de este pequeño grupo que abrí. Y quisiera que participáramos, sobre todo nosotros los cubanos aquí en Italia, las cubanas, que conversáramos, que dejáramos nuestros recuerdos, nuestras preocupaciones, pero también nuestra sonrisa, porque la sonrisa de un cubano es, yo digo, es muy, muy especial. Así pues, aquí está mi mano, ahí está el sitio, y arriba, caballero, cuando quieran, pues, no sé, chateamos, videochateamos, y la persona que necesite, pues, puede tener también mis teléfonos. Yo, un poquito de consuelo sea legal, puedo dar esto oficialmente, puedo, como voy tanto a Cuba, dar otras perspectivas que hay veces que no vemos, porque no nos vamos a la tierra, o simplemente puedo dar una recetica de cocina, que siempre nos viene bien, pero a los cubanos nos gusta, mira, comer sabroso y vivir la vida. Así que,